Un saludo nuevamente, en una nueva opinión de la última película que he podido ver, será muy breve porque realmente esta película, pues realmente es muy poco da para comentar. La película es Sabotaje, protagonizada por el ya muy, muy grande Arnold Schwarzenegger. En líneas generales, película, ya sabemos de acción, donde Arnold Schwarzenegger es el líder de un grupo de élite de la DEA, y un grupo de élite que se confabula para hacer algo que les termina saliendo mal, y eso es el detonante de la trama general de la película. Ya yo me parece a mí que muchos de ustedes se deben imaginar cómo va la historia, ya sabemos, película de acción, mucho, mucha violencia, muchos, muchos tiroteos, Eso sí, la película, en ese tema, se lo gana, es gore, gratuito, te lo ponen explícito, no se quedan a medias. Arnold Schwarzenegger en esos papeles, a mí, en lo personal, le quedan perfectos. Los demás actores de la película que forman el grupo, este que les menciono, de la DEA, del élite de la DEA, también me parece que todos están muy, muy, muy bien logrados. Y se enfrentan a, lo curioso es que se enfrentan, tal vez lo, bueno, lo un poco curioso es que ahí los enemigos de ellos en la película, Estas películas, curiosamente, son cárteles de aquí de México, algo que le da tal vez un poquillo más de interés, tal vez por si ustedes deseen ver esta película. Así que, poco, poco, poco que decir, que no se puedan ustedes, este, imaginar, ¿no? De este tipo de películas que, pues ya muchos, muchos, muchos de nosotros hemos visto mucha cantidad de veces, sobre todo estos últimos años, que, por ejemplo, actores como Schwarzenegger, como Stallone, han vuelto a, han querido volver a regresar al cine. Así que, película que cumple lo que promete, acción, te la hace pasar un muy buen rato, es una película que yo creo que para un sábado o un domingo en tu casa, para que si tienes ganas de ver bastante acción, bastante sangre, recordar las viejas películas de este actor, vale mucho la pena. Bueno, te entretiene, cumple lo que promete, yo le daría un 8 de 10, porque, por lo menos es lo que, algunas películas por lo menos ni eso logran, que es entretener, y te la pasas, vamos, pues muy bien viendo todo lo que sucede desde un comienzo, ¿no? Con este Schwarzenegger que, todavía tiene, tiene, tiene ese, 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 ese plus que hace que sus películas te entretengan. Así que, por lo pronto sería todo, una simple, breve opinión de esta última película que he podido ver. Un saludo a todos, nuevamente, si es así su gusto, suscríbanse, denle like, y ya nos estaremos viendo en otro video. Gracias.